La artista urbana Denise Michel Tejada, conocida como La Perversa, fue apresada este domingo en Puerto Plata, luego de ser protagonista de una actividad que concluyó en el malecón de esta provincia con cientos de personas violentando el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Según pudieron constatar periodistas de este medio en Puerto Plata, la actividad constó en que decenas de personas en motocicletas y otros vehículos desfilaron por el malecón de Puerto Plata, donde se observó a la artista urbana. La presencia de La Perversa fue destacada, debido a que fue llevada en la parte de arriba de una hipeta blanca, junto a otras personas y después se subió a un motor. En la actividad, también participó el lanzador Carlos Martínez, el tsunami, pero no se ha informado sobre si fue detenido. Sobre su apresamiento, la artista publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve sonriendo mientras come algo, aquí esperando que me suelten.